Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén super bien y el día de hoy tenemos el primer pack opening en este evento porque hoy domingo nos dieron las primeras recompensas de la tabla Recordemos que estas recompensas siempre se tardan en llegar un poquito, se tardan más o menos una hora en llegar para que no se asusten y no piensen que es un bug sino que estas recompensas siempre se tardan en llegar Tenemos por acá 900 fichas y 100 que ya teníamos, en total tenemos 1000 fichas de mosaico y vamos a hacer un gran pack opening así que espero que les guste bastante, que se queden hasta el final Por favor suscríbanse al canal todos los nuevos que vamos por esos 30 mil suscriptores y dejen sus likes en este video Vamos entonces a comenzar chicos, recogemos por acá las recompensas, nos dan 1000 puntos nacionales que también van a servir bastante para ir avanzando por nuestro 108 Que más adelante les voy a revelar cual va a ser nuestro 108 Tenemos las 900 fichas, perfecto y nos vamos entonces directamente a la ruleta porque vamos con toda a hacer estos 10 tiros a ver si tenemos suerte Les cuento que ya hice 7 tiros, estos 7 tiros los hice en la plataforma de Buya Les recuerdo que estoy haciendo directos todos los días así que si se quieren ir a pasar a Buya a seguirme, a ver los directos, a pasarla bueno Les voy a dejar el link en los comentarios, bueno hice 7 tiros, no tuve mucha suerte, lo máximo que me salió creo que fue Fariñez El portero de Venezuela creo que es, fue lo máximo que me salió y vamos entonces a realizar porque comenzando este pack opening tenemos jugador asegurado Vamos a ver que al noveno tiro se viene jugador asegurado así que vamos con toda en este video Primer sobre del video y vamos a ver si tenemos suerte en 3, 2, 1 y se viene este sobre, nos toca, vamos a verlo Media 100, 13 get, jugador de Egipto, excelente esta carta, ¿saben por qué? Porque nos va a servir mucho para la tabla de esta semana porque nos pide jugadores de Egipto Es una carta que no vale mucho en el mercado pero va a servir para rankear Se viene tiro chicos y acá tenemos jugador asegurado, ojito, cuidado porque lo menos que nos puede tocar es este Mena Y yo creo que nos va a tocar Mena la verdad, siendo sinceros casi nunca tenemos mucha suerte en esto Pero es muy probable que nos salga Mena, ojalá que no pero vamos allá directamente sin decir nada más Y a ver que nos toca en el jugador garantizado Se viene sobre de jugador garantizado, sí o sí nos tiene que salir jugador Y en este sobre nos toca 3, 2, 1 y se viene en este sobre por acá Vamos a verlo, 103 estupiñán, bien, bien, vamos mejorando Vamos mejorando, por lo menos no nos tocó Mena Este ecuatoriano que tenemos por ahí, lateral izquierdo, está un poquito barato en el mercado la verdad Y por lo menos no fue Mena, de 103 para arriba creo que ya era ganancia Y tenemos todavía 8 tiros más, así que excelente, excelente, todavía tenemos 8 tiros más Vamos con el siguiente tiro del video, ya perdí la cuenta, creo que apenas llevamos 2 Ese es el tercero, 3, 2, 1 y se viene acá, que tenemos por ahí Bueno, muy buena cantidad de monedas la verdad, 500 mil monedas es muy buena cantidad Y nos tocó estas monedas de por acá, nos tocaron estas de por acá, así que excelente Vamos con el siguiente directamente, ojalá contemos con suerte Y descartemos a Mena, y descartemos a los más bajitos, a Boli Para que en el jugador garantizado tengamos la posibilidad de llevarnos a Neymar o a Cavani Necesitamos descartar a Mena, así que vamos por ese Mena para descartarlo Siguiente tiro del video de hoy, vamos a ver que se viene 3, 2, 1 y en este sobre tenemos por acá, jugador de Boli Buenísima, muy buena, excelente, excelente No teníamos jugador garantizado, para nada Y nos dan a este Boli que está muy interesante Inclusive lo voy a estar probando en mi equipo principal Tiene muy buenos números esta carta Le queda faltando un poquito en el ritmo, pero tiene muy buenos números Y aparte de eso, sirve para rankear en la tabla Porque es de Costa de Marfil, así que súper súper bien Vamos con el siguiente tiro, necesitamos descartar a Mena Por favor, para que nos toque Neymar en el jugador asegurado 3, 2, 1 y se viene aquí Mena, por favor Mena Bueno, en este caso nos toque XP, un poquito F Necesitamos descartar a Mena, por favor, para el jugador garantizado Para que nos toque Otamendi, Cavani o Neymar 3, 2, 1 y acá en este caso nos sale otra vez XP ¿Qué está pasando con la XP? No necesitamos tanto XP Bueno, lo bueno es que por acá ya nos empiezan a dar puntos nacionales Me sirven, como dicen por ahí Y quedan 4 tiros Y al quinto tenemos jugador asegurado Así que vamos a ver si descartamos a Mena Por favor, que nos toque Mena, que nos toque Mena Nunca había pedido tanto a Mena o a un jugador tan bajito Y se viene en este sobre 3, 2, 1 o Mena O Cavani o Neymar, lo que sea A ver, otra vez 500 mil monedas Bueno, sirven bastante Sirven bastante las 500 mil monedas Pero necesitamos descartar a Mena Si viene el siguiente tiro A ver, que nos toca 3, 2, 1 Y acá en este caso tenemos XP No, 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 no nos va a tocar Mena Y en el jugador garantizado nos va a dar a Mena No, estoy 100% seguro que va a pasar eso Faltan 2 tiros para sacar a Mena Por favor, Mena Vente para mi equipo Queremos a Mena Numeral Mena Ven a la cuenta de Fagrey Y 3, 2, 1 Se viene Mena o no Vamos a verlo Ay no Refuerzos de habilidad Falta solamente un tiro No nos va a tocar Mena Y en el jugador garantizado nos va a salir Mena Un poquito F Así que vamos con el último tiro del video Y se viene en 3, 2, 1 Mena Por favor Por favor Por favor Y nos toca en este último tiro Vamos a verlo Ah, refuerzos de habilidad Bueno Mega F Porque en el siguiente tiro Nos va a tocar Mena Si o si Ya no te quiero ver Mena por acá Ya no saliste Ya no te quiero volver a ver en mi vida Por favor No salgas en este sobre Por favor No Último tiro del video de hoy Para ir finalizando Vamos a ver Que no sea Mena Por favor Y se viene en 3, 2, 1 El último sobre Vamos a ver que nos toca Y se viene Mena Lo sabíamos Lo sabíamos Lo sabíamos Era Era obvio Era obvio que nos iba a tocar Mena No nos tocó durante Es que esto es como un patrón Ya sabes lo que va a suceder con estas ruletas Ya sabes lo que va a suceder No te van a dar el jugador más bajito Y en el jugador asegurado Obviamente te van a dar el jugador más bajito Quedamos sin sacar a los 3 de arriba Un poco F Pero bueno Me voy contento porque nos llevamos a Oli No sacamos a Cavani No sacamos a Ney No sacamos a Otamendi Pero me voy a guardar las fichas A ver si en la próxima ruleta Tenemos un poquito más de suerte Finalizamos el video Recogiendo esto por acá A ver por acá 700 refuerzos de habilidad Muy bien Y ahí nos vamos acercando Un poquito al egipcio Que me gustaría tenerlo en el equipo No sé si lo vaya a fichar en el mercado No sé si lo vaya a sacar Con las gemas que tengo Pero me gustaría que el egipcio Se viniera al equipo Y así terminamos el video de hoy Voy a seguir guardando las fichas Y en la próxima ruleta nos vemos Porque en la próxima Si nos vamos a desquitar Y ojalá contemos con más suerte Por el momento me despido Mostrándoles lo que alcanzamos A conseguir en esta ruleta Programa Ponemos por acá Eros nacionales Y bueno Básicamente esto fue lo que Alcanzamos a conseguir Boli Es su piñal A Yeo Bravo ya lo saqué pues En los hitos Y Farine Son las cuatro cartas De media 100 Hacia adelante Que alcanzamos a conseguir En esta ruleta Yo me despido chicos Por favor Dejen sus likes Suscribanse Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!